Ticlio Ticlio Ya Señores 4.850 metros de Ticlio El paso más alto del Perú que me acordaría de los Andes es que hemos ido como Ticlio Listo Vamos en Ticlio Vamos Uff Muy buenos días El día de hoy haremos sobre la nieve en Ticlio ¿Cuándo cae la nieve? ¿Qué tiempo me tom mo si desde Lima llegara ¿Qué cuidados y consideraciones debo tener. Adicionalmente te mostraremos unos videos de la subida a Ticlio y también lo difícil que es bajar en época de nevada. Empecemos. Usualmente los meses de caída de nieve en Ticlio son los meses de diciembre, enero y febrero, lo que se conoce como el invierno en la zona central, en la sierra central. Dichos meses son los que más lluvias la temperatura baja demasiado para formar la formación de hielo. Llega a ocasiones en las cuales la nevada es tan fuerte que obstruye la carretera central y los equipos de maquinarias del Ministerio de Transporte y Comunicaciones tienen que hacer grandes esfuerzos para poder hacer circular los camiones y los buses. Lamentablemente la carretera central en estos momentos es una carretera de alto tránsito. Existe mucho tránsito de carga pesada, conociéndose como camiones o buses, por lo cual hay que tener mucho cuidado no solamente en transitar en un día normal o meses normales, sino también en meses de nieve. Es usual ver que existen muchos accidentes en esta zona de nieve. El tiempo estimado para subir a Ticlio, digo subir porque Lima a Ticlio son más o menos 4.800 metros. El tiempo estimado a un ritmo constante está en promedio de tres horas. Saliendo a Chocica, el primer punto importante de control es Corcona. En dicho punto existe un peaje y también una zona de compras. Ustedes tranquilamente pueden comprar o adquirir productos para llevarlos hacia Ticlio. Desde ahí, las ciudades o pueblos más grandes que pueden conseguir se encuentran Santiago de Surco, Matucana, San Mateo y Casapalca. A partir de Casapalca tienen un promedio más o menos de media hora para llegar a Ticlio. Los lugares que ustedes pueden adquirir alimentos, como lo menciono es Corcona o pueden quedarse a comer en un restaurante matucana. En la subida de San Mateo también existen buenos restaurantes que ustedes pueden probar. No les recomendaría estar muy cercaticos para comer porque obviamente la comida les afecta al estómago. Toda comida grasa con temperaturas muy bajas daña al estómago y les puede provocar náuseas en estos casos. Lugares simbólicos para tomar fotos usualmente son las nacientes del río Rimac y el infiernillo, que es una subida muy pronunciada donde se producen muchos accidentes. Es simbólico en un punto donde se cruza la carrera central con la línea férrea de que a veces los trailers necesariamente tienen que tomar dos carriles para poder circular. Una vez llegado a Ticlio, es un punto de aparcamiento de los trailers que en algunos casos revisan los que suben toda su maquinaria y los que bajan revisan todo el sistema de frenos, porque la bajada con carga pesada trabaja bastante el sistema de frenos. En Ticlio en estos momentos ya existen comunicación móvil, tienen antenas visas del apelador telefónica y claro, por lo cual no van a tener ningún inconveniente en comunicarse. Lo recomendable en épocas de nevada es no estacionarse jamás cerca a la pista. Dicho esto, ¿por qué? A veces en época nevada se vuelve tan, digamos, oscuro un poco la pista y los camiones tienden a, digamos, a rebalar un poco. Aparte de que si ustedes se estacionan muy cerca, por lo mismo que no hay mucha visibilidad pueden provocar un accidente. Lo recomendable en época nevada es aparcarse por lo menos dos metros fuera de la pista o en lugares más o menos detrás de los camiones para cubrirse de un posible accidente. ¿Qué cuidado debería tener en este caso? Llegando a Ticlio, lo recomendable, lo recomendable para las personas que sufren el corazón es no ir. Para aquellas que sí están acostumbrados a la altura, no tienen ningún inconveniente. Pero al hacer un cambio de temperatura, recuerden que ustedes en un vehículo, quizás en algunos casos con aire acondicionado o en algunos casos de repente muy abrigados, al someterse a un cambio de temperatura es lo normal que les afecta un poco al organismo. Recuerden que son más o menos 4818 a 4850 que ustedes van a transitar. Entonces en estos casos la recomendación es ir muy abrigado y para los casos del mal de altura o soroche, mi recomendación es tomarse siempre un mate de coca que lo pueden tomar en Matucana, en San Mateo o ustedes ir preparados con un termo para estos casos. Una vez que ya hayan, que estén muy abrigados y un mate de coca correctamente puede caminar. Recuerden que la falta de oxígeno va a hacer que su cuerpo se agite mucho más. El hielo es precioso y no es muy usual en Lima, por lo cual es una época muy propicia para visitarlo. Adicionalmente ustedes desde Ticleo pueden ascender a un mirador de Juan Don Bosco, un santo. Les voy a mostrar las fotos donde está el antes y después. Ascender a esa pequeña cima es un promedio más o menos de 50 metros, un poco más, pero el esfuerzo físico va a ser que por lo mismo que esa altura pueden llegar tranquilamente a sentir como si hubieran caminado 10 kilómetros. Ahora, para los más acostumbrados a la altura pueden ascender inclusive hasta montañas. Es muy importante ir preparados. Recuerden que van a subir a hielo y que en muchos casos está casi casi congelado, por lo cual resbala mucho. Así es que jamás usen algún tipo de zapato para esto. Van a resbalar y no les va a gustar la caída en ese caso. Ahora les mostramos un par de videos sobre el ascenso de un vehículo de hace muchos años que hicimos y también el descenso de la bajada. Espero que lo disfruten. Nos vemos en la próxima. Gracias. Of all the money that e'er I spent, I spent it in good company. And of all the harm that e'er I've done, alas it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory I can't recall. So fill to me the parting glass, goodnight and joy be with you all. If I had money enough to spend, and leisure time to sit a while. There is a fair maid in this town, who sorely has my heart beguiled. Her rosy cheeks and roby lips, alone she'll have my heart enthralled. Then fill to me the parting glass, goodnight and God be with you. I'll be right back to you all. And I'll be right back to you all. Amén. Día 27 de diciembre de 1909. ¿Qué es 1909? Blanca Navidad. Día 27 de diciembre de 1909. Ahí está señores, su Navidad empieza con hielo. Estamos subiendo a Casapalca que es a 4200 metros sobre el mar. ¿Qué es 1909? 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 ¿Qué es 2009? ¿Qué es 2009? ¿Qué es 2009? Me llora más. Señores, la nevada. La nevada. ¡Eh! Cuatro mil cuatrocientos metros al nivel del mar y seguimos subiendo. Mira este cabello. Mira este. Mira. Seguimos subiendo. ¿Cómo estarás poderoso por adelante? Y lo quiero pensar. Y hace mucho frío. No hay nadie detrás. No hay nadie detrás. No hay nadie detrás. Mira este. Me llora. No hay nadie detrás. ¿Qué es eso? No hay nadie detrás. Mira. de la ciudad de México que se ve muy bien un espacio la acana la vida yo ya no veo nada claro, no es el lado me están bajando lento los camiones, los autos todo el mundo baja del paciente Este carro está blanquito Miren, miren este trailer Todo lleno de nieve Miren este auto Miren este trailer Mira como está lleno de nieve Yo tampoco, el poderoso ya está blanco No, no, no No, no Miren este trailer ¿Cómo estaríamos nosotros? Miren, este video No sé cómo cae así, como si fuese, no sé. Mira, ya está como cae, perdón. Como si fuese así, no sé, arenita, ¿no? Sí. Todo el café es blanco. ¿Listo? Sí. Todo el café es blanco, ni llovéo. ¿Sí? Cala con neblina y nevada. Todo está blanco. Todo está blanco. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Dentro de mi casita, bajo es para. Navidad, Navidad, toda Navidad. Lo que va, y va y va abajo, ya no puedo ver. ¿Cuánto falta para este camino? No, 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 no. Pero hoy hace mucho frío. ¿Está basado? ¿Todo se manda en cajitos? ¿Está basado en cajitos? ¿Todo están cajitos? No, 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 no. No, 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 no. No es nada. Es un unibus. El Espíritu es ir a la zona de la casa. Ahí está el autobús. ¿Cómo se ve? La intensidad de abajo está más fuerte Eso significa que el hielo está bajando hacia... Está bajando hacia chicle Ahí viene el huay con todo se ve La vida, la vida, la luz en la vida ¿Por qué lo ponemos blanco? Dime ¿Por qué lo ponemos blanco? ¿Cuál? Lo hizo Para que se vea más claro, porque como está oscuro Se ve, ¿no? Yo veo blanco Si se ve ahí, me va Seguimos subiendo, seguimos subiendo ¿Se imaginan señores de acá en febrero cómo estará esto? ¿Feor que esto? Fácil ¿Ves de camión? ¡Oh, su madre! Está chocado, ¿no? Está sin lunes Está sin lunes, está bajando así ¿Ya sí está bajando? Es que es preferible bajar así, antes que con hielo, ¿verdad? Pero mucho, por el señor, tengo que cogerlo Ajá, tú lo has dicho ¡Qué valiente! ¡Echo fuerte, cho fuerte! ¡Echo fuerte! ¡Echo fuerte! ¡Echo fuerte! ¡Echo fuerte! ¡Echo fuerte! ¡Que no frío! ¡No quiero hacer frío! ¡No quiero hacer frío! Me apilamos a venir un poquito hielo, ¿no? Me quita más frío ¡Ese fue esta blanco! ¡Uy! Todo está blanco aquí ¡Sí! ¡Y otro paro, allá! ¡Esta toma de amor, con tensión! ¡Eca ha hecho chocado! ¡Mira, mira! No, no! ¡Sí! ¡Cómo se Syncran de frente! ¿Pero íbamos, sí? ¿Escuchamos el tíquero o qué es? Para hacer un lado El tíquero 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 Nadie debe ir ahí Te doy cuenta que la pista es bastante áspera Que si no, ese huevo es mojero ya Y bueno, la pista es muy mal lo que será La pista preparada para estos eventos Mira que lo tocas, está casi semis ahí con la pista Ah no, hielo Jajaja, congelá la pista de abajo Tiene La pista en la pista Más de la pista No, 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 no ¡Qué loco! ¡Sumar! ¡Qué loco! ¡Miren el camión! ¡Bueno! ¿Cuánto queda? ¡Pasando un giga! ¡Un giga de puro video! ¡Chau! ¿Se queda acá? ¡Se queda! ¡Estamos patinando! Mira, ¿ves? El hielo está en la mitad Como los valientes El hielo está en la pista El hielo está en la mitad Es pasión así ¿Viste que adelante viste a...? ¡Ah! ¡No, no, no! No sé si es hermoso, pero mira a ver cómo está lleno ¡Muy barrio! ¡Feliz! Yo no sé! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¿Será que acá hay más hielo? ¡No! ¡Ay! ¡Meno! ¡No! ¡Vamos! Yo me paro, ¿ya? Señores, 4.850 metros sobre el nivel del mar, el paso más alto del Perú, la cordillera de los Andes, más conocido como Ispelio. Estamos pasando con algo de hielo, pero algo de hielo, porque todavía no se ha congelado, normalmente el coche se congela. ¿Dónde está? Donde dice el hielo es 4.850 metros de nivel del mar, pero no hay mucha hielo. Un hielo. ¿Dónde está? ¿Dónde está un lugar bueno para la estación? Mira, antes me vayas cerca, ¿no? Pero acá tú es el hielo. Pero lo voy a poner entre ti. No, no, ya te llegó la otra vez, ¿ah? Te encontraste a un lugar donde en el bus que pasaba te veía. Oye, no está afilo. No es un lugar bueno para que te pueda agarrar. No lo hago. 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 Listo. Bajamos en ciclio. Lo hago. No lo hago. Uff. Agarra aquí, no está muy helado, no está muy helado. Agarra aquí, no está muy helado. Agarra aquí, no está muy helado. ¿También quieres agarrar hielo? Agarra aquí, no está muy helado. ¡Ay, mis besitos! ¡Ay, mis besitos! Bueno, esto es para que vean que no somos los únicos locos Ahora yo, ahora yo ¡Arriba! ¿Quieres subir? Es así, va Alrededor se va ¿Ya? ¡Diago! ¡Arriba! 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 Apúrate, me duelen los huesos Es lo chiquitito que ven allá, es Gino Ay, mis huesos me duelen Bajando Ticlio, la subida fue pero alucinante, patinó la llanta pero a la justa logré subir Ahora estamos ya bajando Todo baja muy despacio Harta nevada por todos lados Acá no se puede sobrepasar a nadie Para tomarle demasiado la pista La llanta con el perfil 205 es peor todavía Chiquita la justa, la justa logré subir Justas Vamos a subirnos en Lima Chau! 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 Chau!